Quiero hacer una convocatoria, como vieron en pantalla, algo especial que necesitamos a partir del próximo domingo, todos los hombres y mujeres que se sientan llamados a acompañarnos en oración por una hora antes del culto, aquí en el auditorio, para orar por la iglesia en primer lugar, todos los planes que Dios tiene para el futuro, si Él no los hace, no van a ser posibles de ser hechos, pero también tu vida personal. Así que hago un llamado de estos domingos que quedan del mes de mayo, orar de 10 a 11 y luego en el mes de junio estaremos, antes de los servicios que ya ven, moveremos a las 10 y media por el verano, también orando media hora antes. Así que si Dios puso en tu corazón esto hace tiempo, de tener momentos de oración, bueno, el Señor quizás responde las oraciones de los que lo han hecho y damos gracias a Dios por eso. Oye, no veo ninguna mujer porque la luz no me lo permite, pero me imagino que aquí hay muchas madres en el día de hoy. Quiero pedirle a todas las mamás que se pongan de pie, todas las madres presentes en este lugar, me les dan un aplauso, un regalo. Miren, apláudanse ustedes mismas para que el aplauso se den cuenta cómo realmente se da. Vamos, vamos, vamos a aplaudir a cada madre en este lugar como felicitaciones más fuertes. Y ahora yo quiero que toda mujer que no es madre se ponga de pie también y reciba un aplauso con cada mamá. Toda mujer que está en este lugar, toda mujer, toda mujer, porque toda mujer potencialmente es una madre. Tal vez eres la colaboradora de tu hermana o de tu familia en la crianza de tus sobrinos, o tal vez tienes hijos espirituales. Reciba un aplauso, ¿no? Va más fuerte el aplauso y felicidades en este día especial de las madres. Dios me las bendiga de todo corazón. Pueden tomar asiento, gracias. Miren, no hay mejor palabra para describir a la mujer que bajo este título, mujeres asombrosas. Digan conmigo, mujeres asombrosas. Yo no sé si tú piensas lo mismo que yo, pero yo pienso que la mujer es un ser asombroso. ¿Los hombres dicen? Los hombres, los hombres. Ajá. ¿Los hombres dicen? Amén. ¿Nosotros no estuviéramos aquí si no fuera por una mujer? Y nosotros, aunque ya nuestra madre nos parió, a mí hace casi 40 años atrás, pues ahora todavía le doy gracias a Dios por eso y también por mi mujer que me terminó de criar. Sí, porque también tenía que decirle eso a las madres que hay, o mujeres que están aquí que son esposas y no tienen hijos. No tienen hijos biológicos. Pero ese hombre, si estás casada, tú sabes que has tenido que educarlo por el resto de tu vida. Así que Dios te bendiga, porque esos son los hijos que nunca aprenden. Ahora, no hay mejor calificativo para la mujer que ese que hoy da título a esta prédica. Asombrosas. Díganlo fuerte conmigo. Asombrosas. A mí me asombra la mujer, no solo como se ve, sino por todo lo que hace. Porque los hombres no tenemos la capacidad de hablar por teléfono, cocinar y atender a los hijos a la misma vez. ¿No es cierto? Eso es algo impresionante. Los hombres no tenemos la capacidad de estarle prestando atención a varias cosas a la misma vez y que nos salgan bien. Las mujeres tienen la capacidad, y ustedes me van a decir, las mujeres que están aquí, si no es verdad o no, de hablar con alguien y escuchar la conversación del hombre. En este planeta solo algunos hombres tenemos esa capacidad. Pero somos sobredotados. El resto quizás no. La mujer puede hablar, escuchar, estar orando, estar actuando mientras piensa. Y nosotros los hombres somos de una sola tarea, una sola dirección, y para eso es que nos frustramos con una cosa sola en la vida. La mujer es asombrosa, físicamente asombrosa. Nosotros los hombres nos vestimos y ahí más o menos nos vemos bien. Las mujeres se ven espectaculares. Mi esposa, en el día de hoy, yo le dije, ayer se probó el vestido para mí, y le digo, fantástica, yo me lo pusiera y no me vería igual. Son únicas. Y yo creo que por eso los hombres perseguimos a una mujer y necesitamos a una mujer. Porque así lo hizo Dios. Estábamos tristes en Adán, dice la Biblia, antes que la mujer fuera creada. Como dice el pastor Rey Mato que hemos tenido en algún momento aquí en la iglesia, la mujer es el sello de la creación. Y si necesitas escuchar esto o entenderlo, compra ese libro que él escribió, La mujer es el sello de la creación, diciendo con este título algo que la Biblia dice cuando menciona que al cerrar la creación, finalmente, el último ser que Dios crea, al cerrarlo todo, ¿quién es? La mujer, porque si la crea al principio no hubiera podido terminar. Y comienza a darle ideas. Señor, ¿por qué no haces la vaca con otra cara? Entonces, mejor la dejo para el final y con ella cierro, porque algo que realmente tiene la mujer como característica es que habla, y habla mucho. De hecho, Apocalipsis dice que en el cielo habrá 30 minutos de silencio, y los teólogos se preguntan, ¿y ese silencio en el cielo? Si normalmente allí es un lugar de adoración, y alguien llegó a la conclusión revelada por Dios, que es que el Señor les dijo a las mujeres, por favor salgan un momento. Y se hizo silencio. Pero la mujer es algo especial para Dios, y debe ser especial para todos. Dios puso en la mujer belleza, digan conmigo, belleza. Dios puso fuerza, puso perseverancia, puso ternura, y sobre todo mucho amor. Eso está incluido allí. Los hombres tenemos más materia gris que las mujeres. Los hombres tenemos más materia gris que las mujeres. Está científicamente demostrado, las mujeres tienen más materia blanca. Y eso le da una inteligencia diferente que los hombres no tenemos. Y por eso la hace única en su clase. El que trate de decir que somos iguales en género, está equivocado. La mujer es única en su clase, porque Dios la hizo especial para él y para el hombre. Y con ella cerró la creación. Démosle un aplauso a las mujeres preciosas en este día. Y alguien se atreve a decirles conmigo, eres asombrosa. Ah, pero así no, como que el hombre... Hay algunos hombres que no quieren que las mujeres escuchen esto. Porque saben que después vienen las demandas. Digan conmigo, ¿eres asombrosa? Ahora, como eres así, tienes que tener mucho cuidado de tres errores, por lo menos tres errores que quiero mencionar en la mañana de hoy, en el día de hoy, que la mujer tiene que evitar a toda costa. Digan conmigo, tres errores. Tres errores que no podemos dejar que estén en la vida de ninguna mujer. El primero es el que seas mendiga del amor de un hombre. Primer error. La mujer tiene que evitar ser mendiga del amor de un hombre. ¿Por qué razón digo esto? Porque toda mujer nació con la tendencia a vivir y ser realizada y encontrar su vida en la sombra de un hombre. Lo heredaron de Eva. Y la Biblia dice que cuando Dios le habla a la mujer después que esta desobedeció, le dijo estas palabras. Le habla de cómo sería el parto, de los dolores de sus preñeces. Quedaría con dolor a sus hijos, pero luego le dice, cerrando la declaración de parte de Dios. Y tu deseo, digan conmigo, tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Es decir, que lo que Dios está diciendo aquí es el peligro que la mujer Eva no entendió cuando desobedeció. Lo que le pasaría genética y espiritualmente a sus hijas, las mujeres que nacieron después de ellas, y eso las incluye a ustedes. La herencia que les dejó es que a menos que encuentren su identidad en Cristo, ustedes van a ser codependientes de los hombres. A menos que tú rompas con esa herencia de carácter genético o espiritual, tú serás siempre codependiente de un hombre. Y por eso es que vemos que las mujeres, cuando un joven se enamora de ellas y les dice, quiere una prueba de amor, ellas le entregan la prueba inmediatamente. Porque creen que con eso van a sostener la relación y ese hombre no se les va a ir de al lado. Y no se dan cuenta que ese ser egoísta que no sabe amar, lo que busca es placer y lo que busca es saciar sus hormonas alteradas. Por eso yo le digo a mi niña, desde ahora, tiene 11 años, va a cumplir. Le digo, el que venga a tu vida, tiene que amar a Jesús primero que a ti. Y si no viene uno así, no te preocupes que yo no lo voy a dejar llegar. Yo me compro un bate, una escopeta, yo no sé, yo le pido al Señor que envíe sus ángeles y que lo pare en el camino. Pero yo voy a ser un león para que esa niña encuentre, cuando sea una mujer, la persona que Dios quiere que tenga. Suan y yo llevamos casi 20 años juntos entre noviazgo y matrimonio, 18 años cumplimos en diciembre. Desde que la conocí, yo fui a la relación con ella, no para tener una novia, para tener una esposa. Porque yo tenía una relación personal con Jesucristo y ya había entendido el poder de la familia. Y ya había entendido que lo que Dios quería es que yo encontrara una esposa con la cual tener familia. Por lo tanto, cuando llegué a la relación con ella, yo estaba buscando no la mujer que a mí me gustaba. Sí, me tenía que gustar, por supuesto, pero que le gustara a Dios y que fuera la voluntad de él. Y desde el comienzo, y ella puede decirlo con todo su corazón y con todo, y dar testimonio. Mi tarea ha sido acompañarla en el proceso de que ella reafirme su identidad de mujer en Dios, no en mí. Ni tan siquiera en el ministerio le he permitido que sea pastora tras las tradiciones de la mujer de pastor. Tú serás lo que Dios quiere que tú seas. Y tú encuentras tu corazón en el Señor. Y lo que tú hagas de acuerdo a tu llamado, me tendrás a mí detrás, aplaudiéndote y sosteniéndote para que hueles a las alturas de acuerdo al diseño de Dios y no al diseño de ningún hombre, incluyéndome a mí. Y nosotros tenemos que entrenar los padres que están aquí, que tienen hijas en edad de entrenamiento. Entrénalas para que sean duras para los hombres. Entrénalas para que no se den fácil. Entrénalas para que pongan demandas altas. Las niñas que están aquí, no tengas temor de levantar el estándar a ningún varón. Al hombre, mientras más tú le levantas el estándar, más le gustas. Al hombre, mientras más tú le levantas el estándar, más dice, más esa es la que quiero. Al hombre de valor realmente peleará por ti si ve que eres inalcanzable. Y que la única forma de alcanzarte es el rindiéndose al Señor. Alguien dígame en este lugar. Yo sé que eso es de esos mensajes que te dejan. Pero tengo que decirte algo. Soy 100% creyente en el matrimonio. Dios creyó en el matrimonio. Creo en la relación de pareja. Creo en el matrimonio. Pero lo que yo no creo es que una mujer vaya al matrimonio pensando que va a ser feliz como un príncipe azul. Esos son cuentos de Disney. Esas son historias de Corintiado. Esas son historias que los hombres se crearon. Ninguna mujer va a ser feliz por un hombre a menos que ese hombre se llame Jesucristo. La mujer que viene con la expectativa de que un hombre la realice, la haga feliz, la haga pasear por Europa, le compre un palacio en Japón, una mansión en Miami y la haga feliz por el resto de su vida. Él le cocine, le lave, le planche, la vista, la bañe y la haga reina de su vida. Bienvenida al planeta Tierra. Ese hombre no existe. Porque tampoco es el hombre que Dios quiere para tu vida. Lo que Dios quiere es que tú entiendas. Que eres feliz, eres realizada por el solo hecho de ser mujer. Por el solo hecho de ser mujer. Dios te hizo un ser especial. La sociedad trabajó por siglos motivada por Satanás para decirle a la mujer que es de segunda clase, que es la que se queda en casa, que solo existe para dar hijos. Dios usó la religión como pretexto para que ustedes vinieran con un trauma en el alma de creerse que la sombra de un hombre serían felices. No, ninguna mujer bendecirá el matrimonio esperando de un hombre ser feliz. Y no estoy provocando aquí la revolución femenil ni nada por el estilo. Lo que estoy llamando a las mujeres es avanzar su identidad más allá de la relación afectiva con un hombre, de la relación de familia y a encontrarse completa y perfecta en los ojos de Dios. Y yo quisiera que las mujeres reventaran con un amén en este lugar, porque estoy hablándoles a ustedes. Vaya, con ese entusiasmo yo pararía de predicar. Yo paro de predicar, porque les estoy hablando a ustedes. Yo quisiera que las mujeres se pusieran de pie y digieran amén y me miraran a los hombres así. Así es, eso. Y si no tienen ninguno, mira la sombra que está ahí y dile, aquí va a haber un hombre que va a respetarme. Pero no te va a respetar porque te tiene miedo. Escúchame, te va a respetar porque honra a Dios. Yo respeto a mi mujer y la honro no porque le tenga miedo. A veces es para tenerle miedo, pero bueno, eso es otro tema. Yo la honro y la respeto y la bendigo porque amo a Dios. Yo le digo a mi hija Michelle, Tú necesitas en tu vida, muchacho, que ame más a Jesús que lo que te ama a ti. Porque eso es lo que yo hago con tu madre. Yo amo a Jesús. Yo no amo más a mi esposa que a Jesús. Y ella tampoco me ama más a mí. Y me encanta que ella lo diga públicamente. Y seguro que a ella también le gusta que yo lo diga públicamente. Porque la seguridad de nuestro matrimonio está en cuanto amamos a Jesús. Por eso hoy venimos a darle gloria al Señor. Y el centro de esta reunión, perdónenme las mamás, pero no son ustedes. Es Cristo. ¿Alguien puede darle un aplauso a él? Pablo escribió, Pablo escribió estas palabras. Ya no hay judío, digan conmigo, ya no hay judío. En Cristo. Dice, ya no hay judío, ni griego. No hay esclavo, ni libre. Hombre, no hay varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ahora, él no está negando aquí ni los gentilicios, ni los géneros. Tú eres del país del que provienes. Tú tienes una ciudadanía americana. No renunciemos a lo que tenemos, de dónde provenimos, de nuestras costumbres, de nuestras culturas. Pablo no está diciendo eso. Si tú naciste en Grecia, sigue hablando griego. Y si tú eres judío, sigue hablando hebreo. Pero por encima de tu tradición y de tu cultura, tienes que verte como un hijo de Dios que pertenece al reino de los cielos. Y ahora estás en una cultura del reino de Dios. La mujer no pierde su género. Ella sigue siendo mujer. El hombre no pierde su género. Sigue siendo hombre. Pero, cada uno en Cristo tiene un valor inestimable. Por eso el hombre no es superior a la mujer. Ni la mujer es superior al hombre. Sino que los dos son uno en Cristo. Y en esa identidad espiritual son preciosos. Claro, hay roles, hay lugares. Ese es otro tema que voy a hablar otro día. Recordarlo porque ya hemos predicado acerca de eso. ¿Quién es cabeza en el hogar? ¿Quién es colaboradora en el hogar? ¿Qué función tienen los hijos? Esos son temas que la Biblia habla. Por eso es tan fascinante. Pero en tu posición espiritual, tú estás completa en Cristo. Diga toda mujer conmigo, yo estoy completa en Cristo. Y me toca hablar femenino hoy, aunque soy machito. Pero tengo que ayudarlas a ustedes y acompañarlas. Digan, yo estoy completa en Cristo. Digan, yo estoy. Vamos, díganlo fuerte, por favor. Completa en Cristo. Tienes que decírtelo todos los días. Porque si estás soltera, vas a salir a la calle a buscar un hombre. Pero cuando tú estás completa en Cristo, tú no sales a la calle a buscar un hombre. No necesitas el salario de un hombre para que te mantenga. No necesitas un hombre que te diga cosas bonitas para lograr de ti lo que él busca. Cuando tú estás completa en Cristo, tú tienes un oído preciso y valoras a las personas de acuerdo al discernimiento espiritual. Por lo tanto, te llenará solo aquel que Dios trae a tu vida y te bendecirá. Adán fue completo cuando Dios le trajo a Eva, pero quien se la trajo fue Dios. Claro, a los jóvenes que están solteros aquí, no va a ser lo mismo contigo. Pipo, abre los ojos. Los jóvenes que me digan, abre los ojos Bruno también. Miren a su alrededor y digan, Señor, ¿dónde está? Puede ser que esté aquí. Y ustedes pidan dirección a Dios. Y una vez que Dios les muestre, déjense llevar por el Señor, pero busquen lo que Dios tiene para ustedes. Entonces, mujer que estás aquí preciosa, evita este primer error. No mendigues amor, porque ya Dios te ama por sobre todas las cosas. Pero hable de tres errores que debes evitar. El segundo es este. Evita ser adicta a la maternidad. Evita ser adicta a la maternidad. Toda mujer quiere ser madre. Pero, ¿qué pasa si Dios no te concede ese derecho? Por eso tienes que evitar esa adicción. Porque tú tienes que, una vez más, encontrarte completa en Dios más allá de los hijos. Segundo, ¿qué tal si los años pasan? Y es un fenómeno en este país. Y estás soltera todavía y no tienes marido. ¿Vas a salir a buscar a cualquiera para que sea el progenitor de tus hijos? ¿O entiendes que los hijos son el resultado de una relación de amor en un pacto matrimonial en el contexto del hogar bendecido por Dios? ¿Vas a destruir tu relación matrimonial porque los hijos todavía no han llegado? ¿No vas a vivir las etapas necesarias de tu relación porque quieres hijos ahora y aquí? ¿Vas a perder la paz en tu matrimonio por no ser madre? Tienes que entender que tú eres mujer por encima de todas las cosas. En la Biblia hay una historia, hoy no se las leo, solamente se las menciono, está en Génesis 38. Es la historia de una joven viuda, enviudó dos veces. En la cultura de aquellos días, las mujeres se casaban con un hombre, si éste se moría y tenían un hermano varón, tenían que casarse con el hermano varón. Si no tenían hermano, buscaban un primo. Y si no, buscaban un pariente. Y si no había más nadie, era libre para casarse con hombres que no llevaran el mismo apellido. Imagínense ustedes, tenían entonces que todo el tiempo estar dependientes de que la sociedad y la familia se escogieran con quien se casaron. Y es el caso de esta muchacha, se casa con el primer hombre, tal vez lo amaba, pero lamentablemente se murió. Joven, jovencita, se queda viuda. Entonces la ley decía, los hombres decían, la sociedad decía, te tienes que casar con el hermano. Y tenía un hermano, hombre, joven, dispuesto a casarse y se casó con él. ¿Y qué creen? Se murió. Esa mujer mataba a maridos. No, no cabe duda. Y entonces, ¿quién estaba vacante? El tercer hermano. Pero tenía seis, siete años y no podía casarse. Así que el suegro le dijo, mira, yo no puedo prometerte otra cosa, sino que esperes a que mi hijo se vuelva hombre para que te cases con él. Eso era algo terrible, no solo para la mujer, sino para el pobre niño, porque cuando él fuera un hombre, él era un cáncamo, discúlpeme. Ella era abuela. Cuando él se volviera hombre, ella sería una abuelita. Y ella sería una mujer pasadita de edad. Ya ella tendría que esperar que la sociedad entonces le dictara ser mujer. Y en su desesperación vio que los días pasaban y los años pasaban y tomó una decisión. Quería ser madre. Quería tener hijos por encima de todas las cosas. Era adicta a la maternidad. Así que se puso ropas de prostituta. Y salió al encuentro de su suegro. Y le coqueteó al hombre. Y el hombre recién había enviudado. Y necesitaba una mujer. Los dos estaban mal. Así que se fueron a una relación ilícita. Él con alguien que no era su mujer. Y ella conscientemente con su suegro. Buscando qué? Quedar embarazada. Luego se cambió su ropa. Se fue a su pueblo. Y después de algunos meses. Las personas del pueblo llamaron al suegro y le dijeron. Tu nuera, la viuda, la que no tiene marido, está embarazada. Pecó. Y él, un hombre casto de valores. Dijo, pues hay que matarla. Y la trajeron en medio del pueblo según la costumbre para apedrearla. Y cuando la iban a matar, ella dijo. Denle este bastón y estas cosas al dueño de ellas. Este es el hombre que me embarazó. Díganle a mi suegro. Que estas son las pertenencias del hombre que me embarazó. Porque ella se aseguró de quedarse con el bastón del suegro. Con algunas bolsas y algunas cosas. Las mujeres son tremendas. Porque ella sabía que la iban a matar. Y como la iban a matar, ella dijo. Dénselo a él. Y pregúntenle si reconoce de quién son. Y ahí él reconoció. Que él había pecado. Y él dijo. No, ella no puede morir. Porque yo no cumplí la palabra. Yo no le di a mi hijo. Ya el tercer hijo había crecido. Yo no fui capaz de bendecirla como debía hacerlo. Y ella en su locura tomó esta decisión. Pero el resultado de eso fue pecado. Porque esta mujer era adicta a tener hijos. Hay otra historia en la Biblia que se encuentra también en el libro de Génesis. Es la historia de Lot. ¿Han leído la historia de Lot? Lot tiene que salir de Sodoma y Gomorra por el pecado de esa ciudad. Dios va a enviar juicio sobre aquella tierra. Y le dice a Lot. Tienes que salir con tu casa, con tu familia. Y las muchachas, las hijas de Lot tenían novios. Pero los novios estaban tan envueltos en aquella ciudad. Que le dijeron a las muchachas. Que váyanse ustedes. Ustedes que creen en esas locuras de Dios y de los ángeles. Y se quedaron allí. Y fueron consumidos por el fuego que cayó sobre aquella tierra. Lo cierto es que mientras ellas salían. La mamá de estas muchachas estaba tan apegada. Imagínense, a las mujeres les gusta peligro, mujeres. Las casas, los adornos, las cosas que tienes. No, yo no me voy a ir y dejar lo mío. Ahí está el caballo de madera que yo compré en China. Ahí está el jarrón de porcelana. Y empiezas a pensar en todo lo que tienes que dejar. Y ella mirando hacia atrás. Y el efecto del fuego que caía. La consumió y la convirtió en una estatua de sal. Así que Lot llegó a una cueva con sus dos hijas. Y las hijas, mientras el padre estaba allí en un rincón llorando su pérdida. Y llorando todo el proceso que había vivido por el juicio de Dios. Ellas hablaron y idearon un plan. Y dijeron, ya no nos queda nadie. Nuestros novios murieron allá. No tendremos esposos. No hay nadie cercano de nuestra familia que se pueda casar con nosotras. Lo que podemos hacer es que nuestro padre lo emborrachemos con vino y tener relaciones con él. Y es quizás uno de los casos de incesto más terribles de la Biblia. Las dos quedaron embarazadas de su padre. Que no tenía conciencia con quien estaba teniendo relaciones. Y nacieron dos hijos. Uno se llamó Amón. Y el otro se llamó Moab. De ahí dos pueblos que fueron un dolor de cuello, de cabeza para Israel por el resto de su vida. Los Moabitas y los Amonitas. Por la decisión de dos hijas, primas o más bien sobrinas de Abraham que decidieron pecar por el afán que tenían de ser madres. Hoy hay mujeres solteras que no pueden casarse por alguna razón no encuentran marido y se van a un banco de esperma para comprar esperma y ser embarazadas. Hoy hay gente apostando toda su felicidad con querer ser madres porque no han entendido que la maternidad no lo es. Nada te va a realizar más que Dios. Nada te va a llenar más que la presencia del Señor en tu vida. Quien tiene a Cristo aunque no tenga hijos está completa. Quien tenga a Cristo aunque no cargue en sus brazos un bebé está siendo bendecida por la presencia del Espíritu Santo. Tres aplausos porque creo que muchos no creen lo que estoy predicando. Digo a menos que lo confirmen con un amén. Esa es la palabra de Dios. Nos muestra a la mujer y al hombre completos en Dios. Evita el peligro todos los días de ser adicta a la maternidad. Dios te concedió el don de ser madre. A ver cuántas tienen hijos todas las que se pusieron de pie diciendo orgullosa yo soy mamá. Tus hijos no son tu felicidad. Es más yo a veces le digo al Señor aceptas devolución. Porque cuando uno comprende el precio de la paternidad, el precio de ser padre y el precio de ser madre. Realmente uno dice yo no fui calibrado para esto. Con todos los buenos consejos y todo el buen modales y todo el buen ejemplo de mis padres. Y de mis pastores ser padre y ser madre sobre todo es muy fuerte. Los hijos tienen el poder de drenarte, de drenarte la billetera, de drenarte tu horario, de drenarte tus fuerzas, de drenártelo todo. Por lo tanto no pongas tu expectativa de ser feliz en un niño porque no te hará feliz. Alguien diga amén. Ya hablé de tres peligros y con este tercero quiero hablar tres cosas que evitar, tres errores que evitar. Digan conmigo tres errores. El primero mendigar amor de un hombre. El segundo ser adicto a la maternidad. El tercero no te engañes con tu belleza externa. A ver, digan amén. No se me asfixien. A ver, repitan conmigo esto. No te engañes con tu belleza externa. Proverbios 31.30 dice en la primera parte. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Si lo sabes, dilo conmigo. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. En la nueva traducción viviente se lee así. El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Y yo pensaba que este proverbio estaba hablándonos a nosotros los hombres. Sí, pero no solamente. Le habla a la mujer también porque tú te paras frente al espejo y haces así. Y ahí te metes 10, 20, 30. Se te va la vida, hija. Y pasas por una vidriera. Hay algo aquí más o menos que refleja y te miras. Y si encuentras que hay algo que no te gusta y está fuera de lugar, ese día te deprimes y maltratas a todo el mundo. Si estás casada, tu marido va a ser el producto de esa desgracia. Y comienzas a poner demasiado énfasis en tu encanto femenil. Pero la Biblia dice que es engañoso ese encanto. Y que la belleza, escúchenme, la belleza no perdura. Aunque haya muchos por ahí haciendo cirugías milagrosas, no perdura. Y voy a hablar de un hombre para poner un ejemplo para que las mujeres no se sientan mal. ¿Han visto a Rocky, a Sylvester? ¿Recuerdan que cuando él empezó su carrera los ojos estaban así? ¿Se recuerdan? Pero él se los operó y se los puso así. Se volvió viejo y ahora los tiene así. Ya no puede con eso. Ahora los tiene peor que cuando estaba joven. Señores, riámonos de nosotros mismos. Pablo decía, el de afuera se está envejeciendo, pero el de adentro se pone más joven cada día. Se pone mejor cada día. Si tú te haces demasiado énfasis en la belleza, en algún momento para donde se te fueron los labios, te va a robar la paz. En algún momento, cuando te crezcan las orejas, los hombres que están aquí, las mujeres, dice la ciencia que la nariz nos crece y las orejas, yo no sé dónde yo voy a llegar. Pero yo tengo que aceptar esa realidad. Así que me tengo que enfocar en algo más que lo físico. Porque alguna, mi mujer a veces dice, te encontré una foto ahora que la pastora de nosotros de Cuba nos trajo cuando me bautizaron. Yo estaba así, literalmente así. Y ella dice, ay Ale, yo no me acordaba que tú eras así. Y yo digo, eso es un piropo, es una crítica. ¿Cómo lo tomo? Sí, porque lo mismo era de frente que de lado. Era el mismo volumen. Y ahora ni de lado ni de frente. Imagínense ustedes. Uno cambia. Dice, tenías la cara larga y ahora la tienes redonda. Es terrible. Pero les pasa a ustedes también, todas las que se están riendo. Sí, ya me provocaron, ya. Les pasa también. El encanto es engañoso. Lo digan conmigo. El encanto es engañoso. Y la belleza no perdura. Mire, está bien que te arregles. Está bien que cuides tu cuerpo. Está bien que te vistas bonito. No hay nada mejor que una mujer bien vestida, bien maquillada, bien perfumada y bien bañada. Sí, sí, es cierto. No hay nada mejor para un esposo que una mujer que realmente busca el verse bonita. Eso no lo podemos decir que está mal. La Biblia no critica eso. Aquí el sobre énfasis está en que tú creas que tu felicidad está detrás de cómo te ves. En que tú busques la aprobación de los demás. Y si hoy tú viniste y estás esperando que alguien te diga qué linda estás y nadie te lo dice, ni tu marido que el pobre está más mudo que... Y necesita un milagro. Pero yo haré que blocas se abrieran. Espero que algunos hombres digan algo en este lugar. Y nadie te dice nada. Ese día te frustras. Ese día te frustras. ¿Por qué? Porque tú estás esperando aprobación. Y tú tienes que mirarte a ti misma y sentirte completa en Dios. Y saber que tu belleza es mucho mayor si es la interior. Las mujeres cristianas que caminan con el Señor tienen un encanto especial. El mundo las mira y dice ¿Qué tiene esta mujer que aunque envejece es hermosa? ¿Qué tiene esta mujer que no tiene lo que ninguna otra? Las ancianas esas ancianitas que uno encuentra en las iglesias que con su pelito blanco quizás ya encorvadas pero cuando uno las ve dobladas por la vida y mira esos ojos llenos de vida y esa ternura y ese encanto de Dios encuentra una belleza que no hay cirujano estético. No hay nadie que pueda provocar. Es el Espíritu de Dios en una vida. Y yo oro al Señor que las mujeres de esta iglesia envejezcan llenas de la belleza del Señor. Llenas de la belleza del Señor. La segunda parte del proverbio 30 o 31-30 dice Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Cada mujer que miro en este lugar que es una temerosa de Dios no porque vive con pánico hacia el Señor porque honra obedece bendice al Señor te verás siempre preciosa a los ojos de este mundo y si el mundo no te valora porque están queriendo que te parezcas a Jennifer Lauper o a Kim Kardashian ese no es el modelo de mujer que los hombres de Dios buscan. Digo si algún hombre te exige verte como ellas ese no es con quien te tienes que casar. Si tu marido con el que estás casado te exige verte como las mujeres de las portadas de revistas ese hombre tiene el corazón en el mundo ora para que se quebrante. El hombre que critica el cuerpo de una mujer por el desgaste de la vida del embarazo y de todo lo demás es un hombre que no ha aprendido a ver el valor de la vida de las relaciones de un hombre y una mujer. Solamente cuando alguien camina con el Señor encuentra la belleza de la vida y quiero que tú seas libre en este día. Un piropo de un hombre no te hace un día. Una actitud de un hombre no hace que tú seas completa ni llena. Los hijos no llenan tu vida. Tu belleza frente al espejo no llena tu vida. Pero la mujer que teme al Señor esa será sumamente alabada. Los hombres que caminamos con Dios lo que más nosotros nos asombra a mí lo que más me asombra de mi mujer es la presencia de Dios en su vida. Es su ternura para Dios. Es su sensibilidad cuando el Espíritu Santo le habla. Es su anhelo por adorar a Dios. Es que caminamos de la mano juntos sintiendo lo mismo y a veces ni tan siquiera tenemos que hablar discernimos el uno con el otro lo que está pasando con nuestros hijos. Compartimos la misma mentalidad. Eso no lo encontrará nadie en una relación hecha por el hombre sino en una relación donde ambos Cristo sea el centro y esa es la belleza de la vida de un lado y del otro. Dios en nosotros su esperanza su gloria manifestada en nosotros. Alguien dele un aplauso a Jesucristo en este lugar. El proverbio que les leo concluye diciendo recompénsala ¿a quién? A la mujer de Dios a la mujer que honra al Señor a la que teme y camina con el Señor recompénsala por todo lo que ha hecho que sus obras declaren en público su alabanza alguien diga amén recompensa Señor a cada madre a cada mujer a cada a cada mujer que ha caminado contigo que te ha honrado en el matrimonio que te ha honrado en la maternidad que te ha honrado afuera trabajando en la sociedad que te ha honrado en cada momento de la vida desde que te conoció y tú eres el centro para ella recompénsala y que muchos declaren en público su alabanza que será para Dios al final de todo será para Dios al final de todo hoy oro por cada uno de ustedes oro para que salir de este lugar sea feliz a lo mejor los hijos crecieron y todavía no te han podido llamar porque están en otra ciudad del mundo o porque en esta misma ciudad están tan involucrados ahora con la nueva mujer de sus vidas que te sientes olvidada quiero que salgas de este lugar diciendo ya yo cumplí mi propósito en ellos hice una siembra y los bendije no busco ahora de ellos la identidad mis hijos no son el centro de mi vida es Dios yo quiero que tú salgas de este lugar diciendo este cabezón que tengo al lado no reconoce quien soy pero tú sí señor y yo no le voy a demostrar a él que grande soy porque eso es llenarse de orgullo yo voy a caminar en humildad en sujeción en entrega y tú le mostrarás a las personas alrededor de mí le mostrarás a este hombre con el que comparto mi vida quien soy como mujer delante de ti no saldrás de este lugar mujer madre soltera mujer soltera que todavía no tienes esposo mirando desesperada a ver si aparece algún príncipe azul porque ya lo encontraste el único príncipe azul en la vida de una mujer si es que existen los príncipes azules es porque ese es Jesucristo no soy monotemático o quizás sí porque todo gira alrededor de una persona el éxito gira alrededor de él la realización y la felicidad gira alrededor de él tú dices no yo voy a ser feliz cuando me encuentre un hombre bien parecido que haga ejercicio que coma saludable que sea tierno romántico que me lleve a comer fuera que me haga viajar por el mundo que me compre una casa bonita que me diga no trabajes mi amor y que además de eso tenga mucho pero mucho pero mucho dinero está bien tal vez lo encuentres digo todavía Dios puede hacer esos milagros pero no creo que lo hará si piensas que esa es la clave para ser feliz lo que tienes que entender es que estás completa en Cristo la viuda está completa en Cristo la divorciada está completa en Cristo la soltera está completa en Cristo la casada está completa en Cristo la mujer que tiene hijos está completa en Cristo la que no los tienes está completa en Cristo porque cuando tú entiendes esto realmente tu vida es feliz y le hablo a los hombres que están en este lugar no te creas que eres la última Coca-Cola del desierto este es el preámbulo para la predicación del día de los padres a lo mejor la titulo así no te creas que eres la última Coca-Cola en el desierto no te creas que la mujer puede vivir sin ti si puede vivir sin ti si tiene a Cristo vivirá sin ti sin nadie pero porque tendrá lo que tiene que tener los hijos que están aquí ustedes no crean que son el centro del universo cada hombre y cada padre y cada madre puede vivir sin ellos sin ustedes si Cristo es el centro de nuestras vidas digo porque a veces también a nuestros hijos como que se les sube la espuma y piensan que ellos nos hacen felices a nosotros participan en nuestros procesos de felicidad pero la razón de eso es Dios Él nos lo dio y Él es el que nos bendice alguien diga amén y le da un aplauso a Jesucristo en este lugar a Jesucristo